¿Cómo promuevo y mejoro mi trabajo? Para que obtengas clientes, es necesario que te promuevas. Considera para ello realizar las siguientes acciones. Contrata un servicio de Internet con un proveedor que te proporcione el espacio y el diseño de tu página web, que incluya toda tu información como nombre, teléfono, dirección, catálogo, fotografías, videos, e incluso, precios, promociones y opiniones de clientes. De esta manera, promoverás masiva y eficientemente tu trabajo. Afíliate a alguna agencia de empleo, ya sea a un medio impreso o en Internet. Por un costo mínimo, ésta se encargará de difundir tus servicios y así multiplicar tu número de clientes. Coloca un anuncio en la sección amarilla, ya que siempre hay clientes que buscan por este medio. Para reforzar tu estrategia de promoción, considera también hacerlo de la forma tradicional. Usa volantes para dar a conocer tus servicios. En una hoja tamaño carta, escribe con un marcador y con letra grande tu nombre, teléfono y dirección. Además, menciona los productos que fabricas y pon algún descuento o promoción para llamar la atención. A esa hoja, sácale copias y distribúyelas en diferentes lugares cercanos a tu taller o a tu casa, tales como escuelas, mercados, postes o casas habitación. Compra tarjetas de presentación. Visita un taller de impresión y pide la asesoría del impresor para elaborarlas. Dáselas a tus amigos, familiares, vecinos y clientes, con la finalidad de que sepan tu oficio. Haz llamadas telefónicas a clientes que ya hayas tenido. Ponte nuevamente a sus órdenes y recuérdales tu número de teléfono para que te localicen en cualquier momento. Saca fotos a tus productos terminados y con ellas, haz un catálogo. Muéstralos siempre a tus clientes potenciales. Así conocerán la variedad de madera y acabados que trabajas. En alguna parte de tu auto, pinta un anuncio publicitario visible, con tu oficio y tu número telefónico. Estos datos serán suficientes. Asociate con personas que tengan otros oficios, como herreros, plomeros, albañiles, pintores, etc. Y juntos, ofrezcan un servicio más completo a los clientes. Por otro lado, para que mejores en la práctica de tu trabajo, define acciones concretas en dirección a tus metas. Por ejemplo, si eres ayudante y aspiras a ser maestro carpintero, busca trabajar con alguien que tenga este nivel y aprende de él lo más que puedas. En poco tiempo, podrías ser tu propio patrón. Teniendo claras tus metas, encontrarás fácilmente la manera de formarte como maestro carpintero o evanista. Capacítate por internet para que adquieras los conocimientos necesarios. Hay muchas páginas web en donde encontrarás información muy completa. Pero también, complementa tu formación con la práctica, asistiendo a talleres gratuitos de alguna institución especializada en capacitación para el trabajo. Consulta manuales, revistas y libros de carpintería. En ellos encontrarás más conocimientos especializados en la materia. Cuando alcances el nivel de evanista, podrás trabajar con maderas preciosas y te especializarás en la manufactura de mobiliario fino, ya sea para el hogar o la oficina. Como maestro carpintero, podrás hacer trabajos generales, tales como closets, escritorios, libreros, etc. Pero sobre todo, podrías independizarte y poner tu propio taller, en el cual atiendas personalmente a tus clientes, delegues trabajos específicos a tus ayudantes y definas tus propios productos y precios. Gracias.